Con la mano arriba, con la mano, mano arriba Con la mano arriba, con la mano, mano arriba Con la mano arriba, con la mano, mano arriba Brrrra, brrrra, brrrra Con la mano arriba, todo el mundo dice hueva Con la mano arriba, todo el mundo dice hueva Con la mano arriba, todo el mundo dice hueva Brrrra, 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 brrrra Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu sonrisa de coqueta, colegiala de mi amor My love Tú sonríes sin saber que yo al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Tú me haces sufrir Una colegiala caminaba por mi barrio Me llamó la atención porque no es del vecindario Le dije, oye nena, tú qué haces por aquí Me clavó una mirada y empezó a sonreír Yo a ella le cantaba y ella que bailaba Mira la colegiala, qué bonito la pasaba Yo a ella le rapeaba y ella se meneaba Bendito, sé mi profe, yo seré tu colegiala Hoy te he visto con tus libros caminando Y tu sonrisa de coqueta Colegiala de mi amor Ella es coqueta Tú sonríes sin saber que yo al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Tiene tu novio y no la retare Colegiala de mi amor Te la sois claras Tiene tu novio y no la retare Con una canción Te la sois claras A todas las cosas Y no es lo quehras Porque dasquina No Yo te he visto la tienda Toma, que 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 Colegiala no seas tapogueta, colegiala ven dime que si Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala Colegiala no seas tapogueta, colegiala ven dime que si Te cu te cu te cu te cu te cu te cu cu Es que te que te que te que te que te quiere Ya tu sabes quien mas Ivan Berk Y R Music desde la casa musical KCS Production Y R Music Andy el patriarca Es todo para todas las colegialas